que lindo, ojalá fuera real Buenas cabros, bienvenidos a la entrevista de Flip hoy estuve viendo sus comentarios, varios de ustedes decían que siguiera la entrevista y a los que no, cagaron pues viejo, porque esto da para más los cabros me están empezando a respetar más están cachando que acá hay talento, le estoy subiendo el rating hermano pero el día de hoy no tenemos a un invitado especial como saben, en verdad es invitada y con ustedes nada más y nada menos que Paula Paulina Paulita, oye Paulita, ¿no te sientes afortunada? ¿de qué? de que tus carencias actorales se vean tapadas con tu belleza ¿cómo? no entiendo, si yo soy actriz ¡ah! eres actriz y pensar que yo no soy ni actor, igual me sale súper bien quizás está mejor, no sé pero yo creo que todos ustedes me entienden más encima tú, de la nada llegaste, me superaste en seguidores no sé qué verá la gente o sea, en verdad sí sé pero no lo voy a decir más que han callado quizás a la gente le caigo bien estáis como enojados nada más, igual no estoy picado no te preocupes, si estoy actuando pues tú cacháis, actor, actor pensé que vayas a cachar bueno, mejor sigamos ¿alguien le puede traer un banquito que como no llega como para que se pueda bajar? el bastardo, venía un bastardo Nico me dio todo el rato que nos saturemos y se pone así pero si vos dijiste que no aplaudiéramos pues yo quería aplaudir así necesito sacar la energía de mi cuerpo voy a saturar más pues con el chiflío bueno, lo que está hipo lo que está hipo ¿chiflío o silbadoo? chiflío, el chiflío, el chiflío, gente yo no puedo hacerlo oye, ya, pero lo que nos convoca se nos sentó nuestra invitada del día de hoy nuestra honorable ¿cómo te decía? Paulita Paulita que me quería bollear el flip pero a ver, ¿cuál es tu nombre? a mí no me cargan me cargan que me digan Paula y el flip de eso no me sirve pero espera, ¿cuál es tu nombre? Paulina Paulina ¿y el derivado de Paulina o el diminutivo? no, Pauli Pauli ¿te dijo Paulita? ¿está bien? no, porque Paulita es de Paula no, Paulina, Paula, ¿no? no, ya me cargan que me digan Paula pero yo no vi malas intenciones del flip depende de donde lo miréis el flip es así es su entrevista es parte de su entrevista ¿algo que decir? ¿algo que descargarse? no, nada, está bien ya sabe, ya el flip se las va a llevar la sección está buena una de las mejores secciones del pseudoprograma que tenemos de la industria lo dijeron en los comentarios oye, ¿podrían alargar más la sección del flip? que es lo mejor que tiene el programa ¿qué es esta hueá? oye, ¿fuiste vos mismo? ¿vos tenías otra cuenta, loco? te caché, bolche cuentas falsas, puras cuentas falsas oye, ¿les parece si vamos al tema? déjame la bienvenida al capítulo ¿cómo están ustedes? ¿cómo estáis tú? oye, ya digamos todos juntos esto es ¡Aquí con los cabros! ¡Aquí con los cabros! ¿que vas a querer? hola compadre ¡uy un gusto! ¡Vamos! ¡El primer famoso que me encuentro! Leito, yo soy tu fan ¿en serio? No el 1, como el 3 o el quinto porque escucho las canciones pero no todos los días o sea, cuando suenan yo las bailo las hueás No está bien. No sé, te pido algo para ti y algo para la Yesufi. ¿Qué te va a tomar? ¿Va a tomar algo? Tráemelo de siempre, por favor. Lo de siempre. Ah, el Leo quiere lo de siempre. Lo de siempre. Nico. Pero un poquito estoy ocupado. Oye, ¿no le tomís la hueá a los clientes? Qué cliente, ¿qué clientes? Esta hueá me le dice para mí. ¿Cómo no cacháis la hueá a los barmas? Mientras más curado yo trabaje, mejor hago los tragos. Ah, ¿no sabías esa hueá? Oye, 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 oye. Mira, mira quién está allá. ¿Quién? Ella es la risa. Uy, el chupete suazo, hueón. Nico, DJ Méndez, hermano. ¿Y quién chucha ese hueón? El hermano. Josephine. Josephine. Eh, eh, eh. Josephine. Eh, eh, eh. No tengo idea quién chucha a su madre ese hueón. Qué hueque dijo, hueón. Oye, me pidió lo de siempre. Hueón, ¿y qué mierda lo de siempre? Llevamos cuatro horas recién trabajando en este local, hueón. No sé, me dijo lo de siempre. ¿Por qué no te llamas al jefe y le preguntás, por favor? Ya. Josephine. Eh, eh, eh. Jefe. Oiga, soy yo, Roddy. Me cortó. Chucha, la hueá, eh. Compárale cualquier real. Lo estaba haciendo para mí, hueón, pero está terrible, hueón. Este se llama el Nico Drink. Esa es la hueá que le estáis tomando, hueón. Pues confía, hueón, anda. Nico Drink. Drink. Va a ir a la mano, es que está, vano así. Chucha, madre, hay que hacer otro. Sí. Listo. Tome, ahí va. Ah, lo de siempre. ¿Y esta hueá qué? No, no me miré así, hueón. Verdad, yo, primer día. Está rico. Aparte esta hueá está tibia, hueón. Está como el hoyo. Que sea, está más, la hueá de arreglar. Ya. Lo de siempre, brother. Lo de siempre, porfa. Uy, este siguió bueno. Ah, sabía que este era mi trabajo, hueón. Nico. ¿Qué pasó? Oye, eh, no le gustó. ¿Cómo no le gustó? No, dice que está muy tibio. Yo lo probé y parece tela, hueón. No, si tiene razón, está malo. Malo, malo, malo. Pero, está. ¿Por qué no le agregáis ahí unos hielitos, alguna hueita? Bueno, este es el mejor trabajo que tengo, viejo. Lo va a terminar fundando, si no le hace una hueá rica. Voy a escuchar un poco más de Coca-Cola, hueón. Más suavecita. Ya, ahí está. Llévasela. Confía, Roddy. Confía, confía. Anda, hueón. Ya. Lo voy a intentar, hueón. No, no lo voy a ir alemán, hueón. No, no lo voy a ir alemán, hueón. Concha de la madre que está helado. Tómalo, tómalo, leo. Oh, se me laron los dedos, hueón. Oh, pruébalo. Ahora sí. Pero esta hueá es pa' cabros, chicos. Esta hueá tiene pura bebida, hueón. La suave, hueón. Lo de siempre, brother. Lo de siempre, por favor. Ya. Ya, no te preocupes. Vienes la mano la poña. Nico. ¿Qué pasó? No te quiero molestar, pero... Pero te quedo de la perra, güey. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Está muy suave, Nico. Si es para el DJ Mendes, porque vamos a meter cualquier hueá al cuerpo. Echale una hueá fuerte, güey. A la roca, ¿ah? ¿Qué quieres la hueá? Siempre traigo culiao. Mira, este tiene quelito. ¿Te gusta? Sí, es que... Nico, güey. Es aburrido eso, güey. Estoy todo el día trabajando, sacándome la chucha y el culiao viene a huearme con un trago. No, no. Nico, ¿qué estás pensando, güey? Nico, ¿tú sabes que yo te apoyo en todo? Pero en esta hueá no. Lo de siempre. Dile que este va con amor. De parte mía. No, yo no pienso ya en esa hueá y ya se lo tuve. Mira, güey. Piensa que igual va a ser chistoso si el güey no se da cuenta. Y va a tomar trago con... Con pichora, güey. Güey, dale, no va, güey. Confía en mí si no se da cuenta, güey. Puta. Sí, güey. Con un pelado. El pelado, güey. Grábalo, 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 grábalo. Lo voy a intentar. Las chuchas de humane, güey. Bien, güey. Se me cayó como la mitad, pero mira, está bueno. Está rico, ahora sí. Está fuerte, está fuerte, como a ti te gusta. ¿Ah? Güey, esta hueá está como en pico. Literal. No, tú pediste pico, porque era pico. No, esta hueá... Güey, esta hueá está pasando pico. No te entiendo, Leo. Esta hueá le pasaron la pichula. Pruébalo. Pruébalo. Te voy a buscar otro. Pero, pruébalo. Pruébalo, pruébalo, güey. Pruébalo. Pruébalo. Leito, yo te lo juro que... Pruébalo, güey, pruébalo. Pruébalo. ¿Está rico? Está rico, está muy fuerte. Bueno, pasado pichula, hermano. No. Llámame al Pipín. No se preocupe, pero le aviso al tiro. Don Pipín, no toma esto en cuenta. Dile que es de parte de Leo. Te va a atender. Llámalo ahora. Llámalo, llámalo. De hecho, yo creo que ni me va a mear. Así que lo voy a llamar. Para puro güey, yo creo. Porque esto te lo puedo cambiar. El Don Pipín. Don Pipín, oiga, sí, mire. Tengo un problema con un cliente. No, sí sé, sí sé. Pero también un tal Leo. Un tal Leo. Leito. Leito, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Te atendió bien este güey? ¿Has tenido algún problema? Te lo podemos solucionar en el momento. Pipín, güeyón. Vos sabís que a vos te quiero más que la mierda, güey. Te quiero. ¿Cuántas veces salí raja con vos mismo? Salimos raja. Hemos festejado aquí. Yo he invertido hasta plata aquí, güeyón. Pero mira, güeyón. Tengo un serio problema. Pásame esa güey. ¿Qué? Espérame. Pásasela. 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 Pásamela, pásamela. Pásamela, güeyón. Pásamela. ¿Veis esta güey acá? Que se ve como que si fuese un trago de lujo, güeyón. Bien preparado. Güeyón, esta güey está pasada corneta. Y no corneta de trompeta esas güeyas que yo utilizo para hacer música, sino que esta güeya está pasada a pico. Pico. Mira. Sale a pico esta güeya. Güeyón. Pruébala, güeyón. Pruébala. Pruébala. Yo quiero contar mi versión. Leito esto debe tener una explicación. O sea, yo confío al 100% en mis trabajadores. No pueden... No, no. Son totalmente profesionales. Pruébala, Pipín. Por favor. Vos sabés que te quiero mucho, pero pruébala y vaya a salir de la duda, güey. Esa güeya alguien le metió la pichula al vaso, güeyón. Yo creo que el vaso, el olor a sumacado, quizás no se lavó bien el vaso. ¿Sabés pico? A corneta, a pichula. Yo no sé si hay probado la corneta alguna vez, Pico, pero esa guata pasa pico. ¿De verdad vamos a entrar en ese debate? La única explicación es que está pasada a Duca después de una cacha, hermano. Está pasada a pico. Esto tiene que tener una explicación. Lo siento. ¿De verdad tiene que tener una explicación? Por favor. Dime, dame una explicación. No hay ninguna explicación para mí. Alguien le metió la pichula al vaso. Leito, esto lo vamos a solucionar al cien por cien. No te preocupes. Quiero verlo. Vamos. Ahí está, listo. A esto, sale. Tranquilo, Rodri. Tranquilo, tranquilo. Aquí no queremos echar a nadie. No queremos echar a nadie, ¿cierto? No, por supuesto que no. Solo tenemos que buscar una explicación acorde a la situación. No, tranquilo, tranquilo. Mira, mira. Yo creo que todo tiene una explicación, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y tranquilo que nadie va a perder el trabajo. Solamente vamos a correr a algo. Así que anda a trabajar. Vaya, vaya contigo. Vaya. Vaya, vaya. 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 ¿Qué pasó? Nicolás, ¿cierto? Sí. Te puedo decir Nico, ¿no? Sí, sí. Ya, mira. Solamente queremos salir del entuerto, mira. Tengo un problema con Leo. ¿No leído Méndez? Con dos Leo, exacto. Y me dijo, oye, hay un problema, no sé qué. Yo voy. Vuelo esto. Pruebo esto. Te tienes a una chula. Espera, espera, espera. ¿Se da cuenta lo que me estás diciendo? O sea, la verdad es con la... Ni siquiera puedo decir la palabra porque me da vergüenza. O sea, ¿cómo se le ocurre? Nico, mira. Yo te entiendo. Yo te entiendo completamente. O sea, ¿quién metería su cosa aquí? O sea, es digno de un tonto, un estúpido, enfermo, loco, digno del manicomio. ¿Sabes cómo se ve la pichula? No, yo no. Bueno, yo sí. Y estoy colegito con el problema de que él piensa que se lo robó con la pichula y nadie le va a sacar esa idea de la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corroborar las cosas y que... Nada hay que hacer. Bájate de los pantalones. ¿Cómo? Bájate de los pantalones. ¿Los qué? Yo, yo, de verdad lo sé. Shh. Tranquilo, que esto va a ser más rápido de lo que tú piensas. Solamente es para que salgamos de este entuerto y de este malentendido, ¿vale? Es solamente para corroborar. Ya. Leito, mil disculpas, de verdad, de verdad. O sea, agradecería mucho que esto lo quedara entre nosotros. Tú podís venir con tu familia, con lo que queráis. La cuenta va por mí, o sea, ningún problema, pero dejémoslo entre nosotros. Weón, estoy indignado, weón. Lo único que le digo, la guay de la espalda, que vaya a ser inversionista y va a ser parte del negocio, no va hasta ahí fuera. Un llamado se van a recibir y me he abocado, compadre. Pero igual toque. Weón. Voy pasado a por meta la casa. Esto es el colmo, weón. Te disculpas, leito. Oye, oye, oye. Una fotita, por la buena onda. Se le subió la fama, weón. En la tele era como más tela, más sin patio. ¡Bien! Pero Nicolás, ¿cómo? ¿Se te pasa por la cabeza? Bueno. Leíto, leíto. Vuelvo a insistir. La cabeza. Vuelvo a insistir. Esto es la interpretación de un personaje viejo, yo no sería así. ¿Por qué algo te pasó? Ahí lo voy a contar. No, no. Me contaste que hay una historia parecida. Bueno, la realidad siempre ha superado la ficción. Sí. Y es verdad. Y esa weón ha pasado, ha pasado. Yo tengo, conozco un caso. ¿Eso fue cercano de un amigo? No, de verdad. Esa weón, de verdad. Esa weón, más de alguien, yo creo. No se hagan los weones, todos los que han sido garzones. Eso iba a decir. Algún garzón, algún barman en la vida, o alguien en la vida, debe haberlo hecho, para alguien que le caiga mal, o no sé. Nos falta la vieja familia, que te devuelve 10 veces el vaso. Yo por eso, cada vez, porque yo soy de la vieja Julia, que cada vez devuelve el vaso 5 veces si la weón me lo gustó. Pero yo cuando lo devolví a la segunda, ya estoy mirando un poco al barman, y a la tercera, si lo devuelvo, yo sigo. No, no, no. A la tercera, yo voy donde el barman, y miro que el barman me corrija la weá. Porque yo sé que me pueden devolver un escupito, alguna cuestión. Y ahí le cierro un poquito el ojo, y me voy con el paso. Le cierro un poquito el ojo. Esa es la segura. Yo nunca devuelvo nada por lo mismo. Yo siempre devuelvo, pero estoy, ojo al charque. Porque hay gente, amigos conocidos que me han contado que weón ha trabajado en cocina, y que cuando le devuelven mucho la weá, weón es que la han echado. Pero depende del weón igual. Se han pasado la weá, weón, por eso yo jamás, weón jamás. Antes de que se sigan explayando, igual mandemos Leo un saludo y un abrazo al Leito Méndez que nos acompañó en este sketch. Leo, grande Leo. Leito que está haciendo esto, también te mandamos un besito y un abrazo. Oye, hay que invitarlo para que venga. Sí, dejamos la invitación también, por si quieres venir. A mí me gusta la de... ¡Ay, tiene una canción! Josephine, eh, 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 Josephine, eh, 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 eh. Oye, pero que ahí de ese video tenemos hartas cosas para... Sí. Para sacar. Mira, de todos los videos que nosotros hemos visto y hemos revisado en nuestra película, eh, son bien exagerados. Igual hay cosas que en verdad es muy difícil que pasen, pero esta weá de verdad que sí ha pasado, weón. ¡Ah! Yo creo que la mayoría de las cosas que ustedes hacen en la película han pasado. Te voy a contar, te voy a contar. Esta no es mi historia, es la historia de otra persona, pero mi viejo, mi viejo, trabajó mucho en oficina. Y era de estas buenas que agarraban como los paquetitos, se los llevaba como el motito de otro lado, ¿cachai? Como los motoboys, weón, así. El tema es que estaba que un día estaba con el... no me acuerdo cómo se llaman los... Los que trabajan en oficina, pero que hacían como todos los trámites. Eh... no me acuerdo el nombre del cargo. ¿El partero? El junior. El junior. Ah, el junior. Oye, Pipe está acá, Pipe. Oye, un beso para ese Pipe del pasado. Te quiero mandar un beso a ese Pipe del pasado. Lo habilitaste, Pipe. Estabas en la mierda. Y te encontraste... Pero que de verdad. Pero si mírenlo, lo comparan con ahora. Actúa mejor. Estás guapísimo. Estás guapísimo. Oye, Pipe. Estás guapísimo, Pipe. Estás guapísimo, ¿en serio? Lo rescatamos. Y lo rescató. Cuando uno rescata un perrito de la calle es como... Ese es guapísimo. Y lo... 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 La juan. Lo... 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 Y cuando no puedes decir nada, como que te lo decís para adentro Te lo tragáis Y botó el café culado, le dijo, esta buena, a ver si le gusta ahora Y el hueón te promete, dice que se sacó la hueá Y el hueón le echó café a su guitarra y le revolvió la hueá con la penca Pero si el café es caliente... Espera, espera, échale la hueá André, échale la hueá Como el Diego no quiso decir nada así, observa La penca, la penca Y la hueá es que revolvió la hueá Mi papá dice que le pasó la hueá por toda la taza culada así Tu papá viendo eso? Ayudando Agarrando la cuchara Que rara esa cuchara La hueá es que le lleva la hueá a la señora esta Y le agarra el café y dice Ahora si, te quedo aquí si De la hueá Te prometo Te prometo Te lo estoy contando esta historia, capaz que llegue esa señora Chiquita de esta arriba Ojalá se haya enterado que tomó café con penca ¿Por qué crees que dije que estaba rico? Estaba rico Oye, pero Juan de verdad lo hizo Yo creo que esto fue una explosión De mucha hueca y que a lo mejor la mina Lo tenía chato Bueno, no es la forma, pero yo creo que Yo creo que el Juan estalló nomás y se picó Pero esa está buena, cabrón, la receta es Entonces, azúcar, café, lo revueltos con la quichita Lo que hizo, el Juan se pasó primero Antes de echarle todo No, no, no Pero también puede dejarlo más graneado Entonces le echáis azúcar, café, lo graneáis Lo graneáis Y después que lo graneáis, le echa el agua caliente Porque lo disuelve La gente no se va a dar cuenta La taza es, toman la taza Le pasas el Es ese de nepe Ese es el engrudo especial El engrudo especial La taza va a estar fría, entonces ahí la entibí ahí un poquito Y luego le echí todo el otro ingrediente Pero, ¿habrá sentido? ¿Se sentirá el sabor? ¿A qué sabe? No sé Alguna vez ¿Alguna vez ustedes han cocinado desnudos? ¿Qué? ¿Es que me acorté? ¿Te cortaron una hueá con eso? ¿Nunca he cocinado en pelota? No, yo no Una pareja me cocinó en pelota Unos playarines ordinarios ¿Pero por qué te cocinaron en pelota? Después del delicioso No, no, nunca tan no ¿Pero cómo? ¿Qué hueá? ¿Haciendose así como un baile? No, estaban pelotas Ah, una pareja bailaba Una pareja tuya Ah, pensé que era una pareja Yo pensé que era una pareja Los dos pelotas ¿Y tú yendo? No, es una pareja No era un restaurante puliao random Puede ser igual ¿Pero hay unos que comen sushi arriba de mi? Por eso yo dije Por eso cuando dijo en pareja Un hombre Se hizo tallarines en pelota ¿Y por qué estaban en pelota? No, no ¿Fue como un show? Sí Fue primero un hueveo y terminó haciendo show Ya Pero fue chistoso Fue chistoso ¿Y te comiste el tallarines? ¿O te comiste la llanesa? Era un tallarines con blanesa Pero... pero... Ya me voy a preguntar ¿Cómo llegaste a eso? ¿Pero qué es ese asunto? ¿Qué tenía de raro? No, parece que no me los comí No, es que fue como chistoso Ya me reí Hasta le mandé una gravata ¿Va la cuestión? Pero después fue como... No me voy a comer esa hueá No... Es como la historia cuando... Que hicimos con el rol Y ese sexismo ¿Pero no lo revolvió con la... Si vos? Y nos pusimos esa taza de... Y dapas y se rieron de nosotros En vez de... Provocar en el sentido contrario Ah, ¿Viste? Exacto Como que en un principio fue como... Y después fue como... Ya, pero por ejemplo... Oh, se me quemaron las papas ¿Tú sabes de las que reclaman? No, solo algunos van a entender esa referencia ¿Tú sabes de las que reclaman en el restaurante? Yo sé de las que entro a un restaurante Pero siempre muy simpática Y siempre busco garzones Perdón las mujeres Pero yo siempre busco garzones hombres Porque lamentablemente los hombres Para que le pase la visión A mí me tienen más paciencia Entonces yo siempre busco garzones hombres Cuando yo les digo como... Hola... No hay, por ejemplo, en el menú No hay tal cosa ¿Y me puede inventar entonces tal y tal cosa? ¿Me puede ir a comprar? Sí, sí, me trae un invento Y me lo traen Una vez me pasó que yo trabajaba en... Eh... de promotora Horrible, horrible, horrible La peor... Peor trabajo de la vida ¿Tú trabajaste de promotora alguna vez? De todo, yo he trabajado de todo Yo siempre... A las mujeres que conozco ¿Tendiste cosas en la serie? Es terrible Sí ¿En serio? Sí, me hacía como 60 lucas Bueno Es que yo tenía una movilera No, mentira ya, mentira No, mentira Ya, continuamos Bueno, ya De lo que trabajaba en promotora Una vez me pasó Que había como una montañita de cosas Y yo soy súper... ¿Cómo una montañita de cosas? ¿De qué cosas? Puta en el líder Ya, como botella ¿Pero qué puede haber? Como que en el sol Para poner una montaña Entonces como para cachar que es lo que era Ya, ya Montañita De botella O una mesa con hartas huevas para arriba Ya, ya De cosas del supermercado Y yo estaba así como con la bandejita Y un ca... Con la bandejita Y la bandejita era de... ¿Cómo se llama? Era como un licor No me acuerdo que licor era Era promotora de licor Entonces estabas repartiendo la barra Para que la gente lo probara Ese día, Sipo Y yo estaba así con la bandejita Así todo el rato, todo el rato ¿Viste la poré? Y... No Sí, ya Y estaba así De repente alguien viene Y me dice Hola, yo... Quiero la hueá Y yo hago así Y giro Y como que con el codo Le pegué a todas las hueás que estaban así Que creo que eran como... Como... Bolsas de comida Como de papas ¿Cachai? Pero eran caleta, caleta, caleta Para arriba Y la hueá se derrumbó Y dice así Y todo se cayó así a la chucha Y bueno, yo así con la bandeja Y la bandeja no se me cayó No se me cayó Ah, ya, menos malo Pero logré mi pega Mi pega era esa Y yo estaba así Bueno, me dio tanta vergüenza Y la gente como que me miró Y nadie ayudó en nada Es que me hacían como que ese... En el supermercado había un ruido Y todos miraban así Sí, y todos me miraron Y yo con la bandeja así Y todas las hueás en el suelo, wey Y nadie me ayudó en ninguna hueá Y ahí dejé la bandejita Y me puse a arreglar Y ahí me vinieron a ayudar Oye, yo tenía entendido que por ejemplo Cuando tú eres promotora o promotor Te van a revisar de vez en cuando El supervisor El supervisor pero incógnito Sí, sí ¿Es verdad esa hueá? Eso existe en el supermercado Que se llama cliente incógnito No, pero en la aficiona también Ah, ya, sí Existe como para ver si tú atendís bien Por ejemplo, si yo estoy a cargo de una... De un punto Esa pega es buena yo creo que va a ser el... Claro, de un punto El cliente incógnito Y es para ver si los buenos atienden bien más que todo Quizás ese hueón nos mandaron para ver si votáis las papas Yo cuando traje al supermercado nunca me tocó A mí la vez me pasó una hueá muy... Y la voy a contar muy resumida Pero fue mala, fue mala sí ¿De promotora? Sí, trabajaba de promotora Yo trabajaba de anfitriona Y de anfitriona ganabas más Y de promotora ganabas como muy poquito Y trabajé... ¿Puedo decir la marca del supermercado? No Porque tiene mucho prestigio Pero te tratan como la gallampa Ya Ya, bueno van a entender cuál es Ya 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 Bueno, la cuestión es que... ¡Pauli! ¿Por qué haces eso? La tratáis como la gallampa La cuestión es que va... Yo soy de supermercado Cuento corto me dice la agencia Me dice Disley Yo era buena para meterle embolina a la gente Entonces vendía Se los llevaba los productos Estaba vendiendo energética ¿Cómo se que se llevara energética? Y me dice Disley Si tú quebras stock O sea se te acaba todo este mesón Tú te puedes ir para la casa Ah, tú llegas y una empresa Porque a nadie le pasaba, ¿cachai? Y yo le digo Ya, bacán Entonces yo empecé como loca Que se llevaran, que no se llevan Le cerraba ojitos, simpática, no sé cuánto Quebré stock Y llega el huevón y me dice Un viejo supervisor Quebré stock Y me dice Oye, todo va a traer de nuevo Tráigale para acá y no sé cuánto Y yo le digo No, pero es que me dijeron Que si quebraba esto ¿Quién te dijo eso? Y me trajo, me llenó Y yo dije Ya conchetumare De nuevo Y quebré stock de nuevo Es que no eran tanto No eran tanto Pero fuiste firme, po No, pero espérate Si fue el huevón Yo pensé que le iba a llevar Yo pensé que le iba a llevar Yo pensé que le iba a llevar 17 años No, es que la huevón Y de repente No importa, partí de nuevo Quebré esto Es que yo siempre soy trabajólica Tenía 17 años Era chica No, no, no Si es trágico La cuestión es que ya Llegué nadie nuevo Y yo vuelvo a quebrar stock Y ahí yo dije Ya, me voy Ya faltaba como una hora para irse Entonces yo le digo Yo me voy Y estoy con las cosas Y me dice ¿Y usted por qué está con las cosas? Vaya a ponérsela al lugar Y yo le digo No, pues si quebré esto dos veces Y me dijeron que la primera me podía ir Y me dijo No, ¿quién te dijo esa weá? Y me empezó a hablar así No Sí, y yo le dije Y estaba con la otra niña que trabaja Y yo le dije No, pues la agencia me dijo eso Me dijo A mí no me interesa nada la agencia Acá mando yo Así que te voy a poner de nuevo ya Me dice Y yo le digo Y ahí yo salto Y le digo Oye, no me puedes tratar así ¿Qué te creí? Empiezo a decir yo Y el hueón me dice ¿Qué te creís tú? Porque trabajáis de promotora No había llegado a ser nadie en la vida Acuérdate de mí No había llegado a ser nadie en la vida Me dice el viejo culiao Y yo Obviamente me quería poner a llorar ¿De que acá fuiste? Y quebraste stock de nuevo No Me querías poner a llorar Me querías poner a llorar No, que iba Si me servía la plata Qué horrible hueón Pero de verdad mandaba él Sí, porque tú tenés como un sector Él ve por ejemplo la bebida Otro ve los licores Otro ve no sé Las papas fritas Y como que es por sector Y son súper pesados Te tratan súper mal ¿Cachai? Y a ver Un trabajo que nunca podías hacer En un banco hueón Yo creo Como que me mandan a guardar plata hueón No sé Estaría preso Ah Estaría con Tirarte un billetito así con loquita Es que tú de repente imagínate Te dicen Lleve esto a la bóveda Pensando en que la bóveda funciona como en las películas Que tú vas con el bolsito Y veis el lingote de oro Exacto Y así, así Y hay la bóveda Y hay un sinfín de plata Imagínate guardar ahí unos billetitos Y que tú sepáis manejir la cuenta de eso Yo creo que me llevaría así su Una cosita poca Unos 100 millones para la casa Uno de los muchos trabajos que tuve ¿Algo que no lo robaste? No, no lo robé Laderón Me mandé a una mina a depositar unas lucas Caché como en la hora de colación Como que le dije ¿Puedes tú pasar a depositar esto? Sí Era como un palo Hace como 5 años 6 años Hermano La mina dijo que se había ido a almorzar Y después fue al banco Y cuando llegó al banco No tenían la plata Como que se le cayó Un millón En el bolsillo Y yo le digo Hoy llego de colación Y digo Oye, ¿depositaste? Es que Nico Se me perdió la plata Y yo la miro y le digo No Es una broma De verdad me estoy cuellando La mina con la que yo he trabajado Estaba saliendo Yo estoy seguro que está el día de hoy Se la quedó Se la quedó Pues es imposible Es una bolsa oculera grande O sea Si yo te mando a depositar a ti Lo tuvieron que pagar entre los dos En tus cinco sentidos Y tú decís Ah, voy a almorzar primero Con un palo en el bolsillo Primero voy al banco Después voy a almorzar Obvio ¿Cachai? Y contestó Así es lo mismo Tu trabajo Así es lo mismo Hoy ya me he cortado Como el hoyo Hoy ya me he cortado Como el hoyo Estoy con la cerveza Le he tirado yo Pero ¿Dónde está el auspicio Acá? Está pesado Encima contesta Estoy lejos Por eso me enoje Ya, vamos a ver Un show de pipe Yo sé que existe Ah, todavía ¿nos vamos? Esta verderte cuando pasóle el helicóptero por acá Bueno así Jajajajajaja Pero tengo a pico Para el programa Poli Esta grabando, cierto? Bueno cabros Hasta que lo consiguiera Ahora, ahora tengo que buscarme Qué voy a hacer en mi programa Yo estaba sentadito tratando de hacerlo reír De hecho tenia hartos chistes No me dejaron ni contarlo Dame el espacio, dame el espacio, dame el espacio, ¿te salió el chiste yo tampoco? Sí Perro culiado Vamos a hacer los desafíos de Pipe, una cuestión que se me ocurrió para poder quedar en el programa Me la voy a rebuscar, tanto que la polla le dieron en el flip, a mí no me dieron ningún apoyo Ya pásame la cuestión, pásame la cuestión Bueno, el desafío de hoy va a ser con los ojos vendados, no viendo nada Voy a llegar a la cabaña donde están haciendo los videos de los cabros, están haciendo el programa Así que vamos a sorprenderlos, vamos a llegar Uno, dos, tres ¿Qué voy a hacer ahora con ustedes? Ya que me alegaron tanto, me cagaron las vueltas, no sé dónde estoy Chimuelo, ayúdame, ¿dónde está ahí? Te escuché Llegué, conchetuario, llegué Vamos avanzando mejor Ya, ween, si aquí, ween, no estamos demorando mucho, ween Ya hermano, voy a hacer algo No, no, no voy a chocar, no, iba a correr, ween Me acordé que está en esta guard de las espinas, ween Me iba a hacer mierda Están las espinas, ween No va a haber comer esto Ah Y ahí, para allá Ahí no pasáis ninguna espina ¿Estás seguro? Sí, seguro No, ween Ahí los chiquitos no hay nada No tomo nada Sí, pues no abré ahí los brazos Chico, vale A ver hasta dónde llegan ¿Qué hay acá? Es un árbol ¿Qué árbol es este? No hago tanto, no sé dónde estoy, ween Chico, chico Chico Por favor, Fernando, que es tu casa. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Hola. Tito, llegaste. Fernando. Fernando, un gusto, oye. Tú eres... Rodrigo. No, Fernando. Está bien, ¿eh? Un gusto, pase. Siéntese, siéntese. Sí, ¿y acá? Sí. ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué hice, Flash? Esta es la hora, Ñinico. Estamos ya en la hora. Los escucho. Yo también lo escucho. ¿Quién va a partir? Pensé que estabais preguntando si es que no escuchaba. Yo igual te escucho. Fernando, la idea... Ay, no, cuéntasela tú. Ya, es que la idea parte... Ñico, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya, ya, mira. La idea... No, si tú te lo puedes contar. Dale, Rodrigo. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Se me ocurrió una idea. Estaba duchándome. No, no le mentes, Fernando. No, no te puedo mentir a ti, porque estaba cagando. Y dije... Oh, el cuchillo, Fernando... ¡Fua! Eso llevo. Eso llevo. Eso es como la idea central. Ya. Está buena. Así se desarrolla. Puede ser bueno. Depende un poco de la historia, qué es lo que quieren contar y todo. ¿Tienen el cuchillo? Sí, sí, sí. Yo lo voy a buscar. Espérame. ¡Ah! ¡Se le creyó! De mentira, de mentira. Claro. Te dije, parece real. Yo les pediría, si hacemos una escena, que sea con un cuchillo más real. Yo le dije lo mismo al Nico. De hecho, la idea era con un hacha. Al principio, después la cambiamos por el cuchillo. Pero... Pero... Tranquilo, ¿no? Sí. Está con el ojo. Sí, sí. Nico. Fernando. Perfecto. No lo puedo hacer la promo ahora porque si no... No, no. Claro, claro. Entonces, nos paramos. Vamos a recrear la escena. Continuando, para que esto parezca real y no suene mentiroso, les voy a explicar cómo funciona más o menos el... ¡Uy, pero cuidado! No, tranquilo. Está todo medido. Está todo medido con el tema. ¡Uy! Te tenga cuidado, monseñor. No, tranquilo. Uff. Muy bien. Esto es muy sencillo. Agarramos el cuchillo. Ponemos el brazo a 90 grados. A medida que lo vamos tirando, vas a hacer 90 grados con extensión múltiple hasta llegar al tope. Y yo voy a echar el cuerpo de atrás. ¿Les parece que llegaron al tiro por si sale una buena? Espérate. Entonces, a ver, el codo, el hombro... Se debería hacer... ¡Uff! Se ve muy real del otro. Entonces, le hago hasta ahí una más. Exactamente. Esa es la técnica perfecta para que se vea real. Ya, perfecto. Te voy a hacer así. ¿Todo es más real? ¿Parece más real? ¿Estás grabando? ¿Aquí? Sí, sí. Estoy grabando. Estoy grabando. Dale. Hola. Fernando. Hola. ¿Cómo estás? ¡Cuchillo, puñalada! Se ve como entró completo, Rudy. A verlo. ¿Viste? Salió real, ah. ¡Cacha! ¡Hueón, la cagó! ¡Hueón! ¡Es un profesional! Como que la cara de Fernando es como de dolor. De que entró la weá. Salió bien, ah. Sí, y les dije. Esto es lo que había que hacer. Yo lo admiro, weá. Juan, cuando te dije la idea del cuchillo, por algo era Fernando. ¿Era con él o con nadie? Ya, ahora grabate mi plano, el contraplano. Del hombro de él, hacia mí. Uy, ve que está más real. Ya. ¿El cuchillo? Fernando, ¿tomaste tú el cuchillo? No. No, tiene que estar por ahí. Por ahí. No, no. Si. No, tenés tú. A ver, búscalo por ahí. Entonces, quizá lo dejé en la silla en la... Vamos a saltarme. Un segundo. Vale. Tranquilo, muchachos. Estas cosas pasan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío, Nico! ¡La cojó! ¡Ay! Sácamelo. ¿Cómo? Dale, sácamelo que yo aguanto. Si el peño dice que puede, que es Fernando. Vamos, vamos Nico. Ahí va. ¡Ay! Me recuperé. ¿Viste? Me recuperé. Pero, pero, Fernando. Fernando, mira. Hay que llevarlo a la postra. ¡Ay, no! Está aquí. ¡No, no! Tengo un amigo aquí, doctor. Déjame llamarlo. Déjame llamarlo, déjame llamarlo. Oye, Fernando. Bueno, es que yo te hice la señal. Quizás no cachaste muy bien la señal. ¡Aló! ¡Sí! ¡Rey! ¿Cómo estáis, viejito? Sí, sí. Oye, tú que soy doctor. ¿Me voy a decir cómo podemos ayudar a una persona que está apuñalada? ¿Cómo? Veterinario. Sí. ¿Cómo podríamos ayudarlo si es un perro apuñalado? Un perro, perro. ¿Qué raza? ¿Qué raza? Un mastitre. Una chihuahua. No, un callejero. No, un callejero. Sí, un quiltro, un quiltro. Sí. Foto. Foto. Espera, espera, espera. Sí, sí. Te mando al tiro una foto. ¿Nos pueden llamar a la urgencia, emergencia? Ahí quiero, Fernando. Tranquilo. Digo... Chimuelo. Chimuelo. Tranquilo. Tranquilo. Ya, aquí está. Tranquilito. Tranquilito. Languetéate la mano. Ahí. Que sea la patita, la patita. Eso, eso. Ahí está. Mándale la foto. Ya, pero ahí te mandé la foto. Sí. Sí, sí. Es raro el perro culiao. Ah, está cagado. Ya. Sí. Va a morir ya. Gracias. Gracias, amigo. Chao. Dice que va a morir, weón. Yo creo que llego a la posta, weón. Llema a la posta. Llema a la posta, weón. Llema a la posta, weón. Llego además. Weón. Prepare el auto, weón. Avísale al vecino. Llego, weón. Fernando. Fernando, tranquilo. La otra que... Que hagamos un video, weón. Hagamos un video y yo digo que usted... Que fue un accidente, weón. Dale. Eso, 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 eso. Un video, un video. Grávate un video. Hagamos una grabación de un video. Di como que fue un accidente, que fue tu idea. Sí, por favor, Fernando. Gracias por esta... Por esta paleta, weón. Hola, ¿qué tal? Estábamos grabando acá con los cabros. Eh... Un video donde tenía que parecer verdadero y... Pero, ¿qué? Dilo. Fernando, Fernando. Te despertó la parte. Cagado, weón. Relájate, relájate, Nico. Fue mi error. Fue mi error. Fue mi culpa. Sí, tú tenés que ir preso. Sí, weón. Relájate. Si el hombro acá, yo calculé mal. Hagamos la weón bien. Hay que hacer la weón como se debe hacer, weón. Ya, no llorí, Nico. Si no fue tu culpa, weón. Fue culpa de él. Él dijo la weón de la actuación. Yo por algo compré un cuchillo plástico, weón. Relájate, hombre. Que no te afecte. Te apuñalo, Julio. Ya, se me fue tanto. Ya. Vamos. Vamos. Cabro. 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 Creo que cicatizó. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un hospital? ¿Me abren? ¿Por qué no prenden la luz? Cabro. ¿Quién me está tocando la enfermera? Susano. ¡Eso! Otro invitado especial ahí en la película, Fernando Larraín. Tito Larraín. Tito Larraín. Me dijo Tito porque él me dijo Rodrigo, weón. ¿Cuántas veces me han dicho Rodrigo, weón? Y la gente también lo piensa. Y la gente también piensa que es Rodrigo, weón. Es 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 que tu apodo es gringo, weón. Nosotros somos chilenos, weón. Rodolfo. A ningún Rodolfo es chilenos. Me llamo Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo Carrito. Rodolfo Carrito. Rodolfo Carrito. Esta vez no hizo nada malo. Esta vez mi personaje se portó bien. No hizo nada malo. Fuiste tú el que hiciste cuando la carrera. Un abrazo ahí a Fernando. Y la Islay decía ¿De qué hablamos acá? Tenía hartos temas, por ejemplo. Es que nunca ha apuñalado a nadie todavía. Todavía. ¿Cómo que no? ¿A cuánto le has roto el corazón? Le has pegado un puñal en su corazón y lo has dejado herido. Si te ponía a pensar. ¿Te has puesto que sacó una historia de que una vez una apuñala? Sí. Bueno, mi ex está en la cárcel. ¿A cuánto le has pegado? ¿Y a cuántos corazones nos ha roto? Pero eso no lo voy a contar porque me censuran. ¿Para qué quieren que cuente cuestiones? Me censuran una. Yo, por ejemplo, podríamos hablar de alguna vez que te hayas hecho el weón. Porque a Fernando cuando le entierran el cuchillo. Si es el weón, pues. Si es el weón. Harto rato. Harto rato si es el weón. ¿Le ha pasado a ustedes que se hacen los weones con una situación como hincha? Como la que le haya... Cuando se me cae en el dedo del pie. Pero a Dios mío. Déjame contarlo para mí. Para yo poner como la vara. Dale, dale. Que todas sus historias tengan que ser en esa vara. De ahí para arriba, ya. A mí me ha tocado muchas veces en la vida hacerme el weón por X cosas. En stream conté algunas, pero no sé si estas las conté. Pero una vez, cachate que yo tomaba una micro cuando llegaba del Liceo. Y tú cachás que los micreros de repente con los weones que son escolares no eran muy simpáticos. No, pues si no pagabas y el pasaje. No había pagado aunque pagabas, pero como pagabas y menos. Pero pagabas y menos, po. Sí, po. Y de repente... De repente ni te parabas. Es que esa es la weón. Yo en la micro, siempre iba en la micro. Y cachás que de repente el chofer era muy pesado, tú cachás algo medio raro. Y cachate que iba en la micro y de repente hay un escolar que iba conmigo. Se, no sé, pues tenía que bajarse en un paradero, empieza a tocar el timbre. Pero no se iba a bajar en la calle, po. Empieza a tocar el timbre y se tenía que bajar en ese paradero. Y el chofer lo fue a dejar tres paraderos más allá. Y el otro weón, pero abre, po, abre, weón, abre. Estabas hablando del tiempo que las micro paraban en todos los paraderos. En todos los, en donde sean. Que ahora paran como en el paradero del principio. Sí, po, ahora no, brago. O sea, te paraban en todos lados. Tío, te viene por aquí. El weón tocó el timbre en el escolar y de repente el chofer como que no le paraba. Y le dijo, oye, ya, pues para, para. Y el chofer, ay, que te creí, weón, si vos soy escolar no va a caer la guay. Y me fue a dejar tres paraderos más allá. Y yo dije, ya habíamos dos weón en la micro. Yo y ese culiao. Y que yo ahí en la micro. Y dije, ay. Voy a tocar antes. Y dije, con chisolares, Naira, parada, la mierda, weón. Y dije, ya, voy a tocar el timbre. ¿Por qué no te bajaste con él al tiro? Porque estaba la concha de tu madre en mi casa. Ay, ok, ok. Esa weón pasó harto rato antes de que yo me bajara. Claro, ya. Seguí en la micro y dije, iba planeando mi cometido. Y dije, este hueón paro tres. Sí, pues dije, este hueón paro tres. Voy a tocar antes. Cosas que cuando me pare más allá, yo voy a quedar justo. Claro. Todo bien calculado. Ahí me puse a pensar y dije, ya, esta hueón la hago. Y voy y como a 20 minutos caminando en mi casa, toco el timbre. Calcule los paraderos. 20 minutos. Sí, porque calcule los paraderos. ¿Pero 20 minutos caminando? Caminando. Harto antes, po. Ya. Tocai, dije, ya, paro acá, me paro en el otro. Digo, ah, viejo culiao, ah, escolar de mierda. Y listo. Ya. Calcule la conversación. Te lo cago, po. Ya. Bien, bien, bien. Cuando me bajo le digo, ah, dejaste en la casa. ¿Cachai? Sí. Toco el timbre, pum, me abre las puertas. Y yo, ay, yo ya. Me abrió el tiro, como le toqué. Sí, porque el otro ya le había legado, entonces, por eso me abrió el toque. Me abrió el hueón y dije, me digo que me equivoqué o me bajo y me hago el hueón. Yo les he dicho, eh. Te bajaste el tiro, hueón. Me bajé y me hice el hueón. Morí en la mía. Me hice el hueón, así como que, ay, muchas gracias, aquí, y yo me bajo. Y también es para mi casa, hueón. Pensando que el culiao me iba a parar más allá, hueón, y me paró ahí. No sé de que a lo mejor a tu amigo le tenía mal, hueón. No era mi amigo ese hueón, no era mi amigo. Era un hueón ex que le tocó y a mí fue súper simpático, hueón. Sorteaste hasta el destino. Si ya mal, te jugó en contra. Estuvia a teatro conmigo, éramos amigas en teatro. Habían puesto un lugar. Y ella tenía una pareja que él no tenía nada que ver con teatro, el hueón era, ponte tú estudiar ingeniería, una cosa así, tiene nada que ver con teatro. Entonces, como que igual estudiar teatro no lo entienden tanto todas las personas, como lo que tú tienes que hacer, tú no entiendes tanto. No, no, falso. Ay, el niño me dice, si es fácil, si es fácil, anda. Pero si yo no te digo que es fácil, es parte de lo que los actores hacen. Ok, pero espérate. Hay actores que están en películas que guardan todo el mundo. No puede ser ni gordiaco su sexo. Como si su señora y sus esposos tienen que ver esas escenas de sexo. ¿Es parte de la actuación? Estábamos de acuerdo, pero son tremendos actores que llevan años de carrera y lo conocen ya actuando. Imagínate. Háselo tú con todo ese pernito. Bueno, da lo mismo. La cosa es que esta huevona tenía que hacer una escena también media sexual y con un beso bien apasionado y agarrado y todo y tomado por todas partes. Bien apasionado. Discúlpame. ¿Qué pensás cuando ustedes no estuvieron en la actuación? Que cuando estuvieron en la escena de sexo iban a estar todos vestidos. Sí, güey. ¿Por qué me metí a mí en el saco si yo la abriendo? ¿Cuándo? Estas escenas de sexo pero tienen que estar vestidos. Porque somos actores muy novios. Solo una vez porque terminaron. Principiantes. Yo estoy a quedar entre nosotros y la gente que está viendo esta huevona. Entonces, esta huevona tenía que hacer esta escena con un compañero de nosotras que de hecho yo ese compañero me lo agarraba en ese momento. Mira, cómo lo voy a preguntar. Cómo lo voy a preguntar con esta historia, güey. Para mí era normal, cachai. Para mí era normal. Era normal la agarrarse. Besos. Toda la agarrarse. Es parte de la escena. Es la hora de teatro. Va este huevona a verla, cachai. Y esta huevona no la avisa que tenía que comérselo con todo. Ah, el pololo. Agarrón al pololo. Agarrón, beso, con lengua. Era una escena súper sexual. Pero no penetración ni nazi como sexual. Pero si era muy tocada. Sí, sí. Penetración. Y este huevón, y yo sentada. ¿Voy a parar a minero? Porque... Es como una cosa así como... Me veía a tu mina agarrando en el teatro y ya... Pero no hubo penetración. No hubo penetración. No hubo penetración. No me gustó, mi amor. La que sufre soy yo. Oye, pero si es verdad incómodo. Para mí fue terrible. Pero es que... No tienes más de la actriz. No tienes más de la actriz. ¿Por qué lo tengo que disfrutar para que sea? No, no te tiene que acomplejar porque es parte de lo que tú elegiste. No, porque yo soy la Paula y la actriz de otra persona. Ya, pues, ¿y tú qué? Ya, pues, se empezó la escena, la cuestión y estaba este huevón sentado ahí y estaba como dos puntos mayas. Primera fila. Primera fila. No, pero cerca. Se para en mitad de la hora, se para y se va. ¿Era esto también? Se para y se va. ¡No te has puesto! ¡Ah, qué bien! Yo pongo atención. Porque interrumpe no pone atención el niño. Y yo pregunto porque no quiero quedarme con ni cómica. Con buena y justa razón, separación. Un ingeniero viendo esa situación. ¿No has decidido cuál es rato? No sé, yo no soy... No me metas con el niño, no soy más de su grupo. ¿Quién separó? Ah, el muchacho ya. El muchacho. Se paró y se fue. Quedaba como 20 minutos de hora todavía. Termina. Yo salgo como calladita porque yo era del curso. Salgo y le digo, oye, espérate un poco, tranquilo. Se está comiendo un menino. ¿Qué hueá? ¿Te importa? Que no sé cuánto. Le he intentado bajarle el perfil. Igual no, es que no me dijo. ¿Para qué me trae algo? Que no me aviste. Que no sé cuánto. Termina la hora. Sale esta mina. Lo conversan y la terminó. Y nunca volvieron. Nunca volvieron. ¡Un ingeniero! Jamás. ¿Ustedes terminarían? ¿Tú terminarías? ¿Te tiene que avisar? Si yo fuera un ingeniero, ¿sí terminaría? Esa es mi pregunta. Si yo fuera un ingeniero, sí. Yo creo que debió haberle avisado. ¿Y por qué cuando yo lo puse el ejemplo y no todos lo entendían, me dijiste... ¿Cuándo has dicho eso? ¿Se lo dije o no? No sé. Se lo dije. Usted lo verá en la casa del clip para que vea que el Nico... ¿Pero qué dijiste yo? Sí, dije. Que el Juan era ingeniero. Que no todos entienden el teatro. Si lo dijo porque no estaba con el teatro. Cuando ustedes cuentan su historia, yo me la imagino. Sí, igual. Entonces me imagino el Juan parándose y la mira viendo que se va. Sí, por eso para mí. ¿Cachai? Y la mira gritándole... Pero mi amor... ¡No! ¡No hubo penetración! Mi amor, dame más, dame más. Y el Juan yéndose. Porque estaba actuando. Ya, pero la verdad. Ustedes también se enojarían como se enojó él y se irían. Depende. ¿De qué depende? Depende. Cállate un rato. Si hubo penetración... Oye, ya en vez de que nos agarremos a combo, ¿por qué nos vamos a ver lo último...? ¿Dónde estáis? No entiendo. El desafío lo quiso hacer él. Quería hacer algo. Pero el pibe... El pibe... El pibe... ¿Dónde estáis, pibe? Díganme frío, caliente, algo. ¿Nachin, no estáis conmigo? Capaz que ni me estáis grabando. No entiendo. No entiendo. Yo estoy haciendo puro el lobo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué wea? ¿Dónde estoy? Cuidado. 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 ¡No! 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 Si yo caigo en la piscina, weón. Para no caerme, weón. Debería ser después de para acá. Puta la wea. Conche su madre. ¿Dónde era? Para acá. ¡Bueno, cabros! Es que se ríen, weón. Eh... Vamos a dejar este reto para otro lado. O sea, para otro momento. Porque la verdad es que... No puedo más con la tensión, weón. Ya metí la pata al agua, weón. Ya metí la pata al agua, weón. Ya metí zapatillas nuevas más encima. Así que... Nada, chiquillos. Espero que les haya gustado. Eh... Lo vamos a dejar por otra ocasión. Igual dejen en los comentarios que... Que otra cosa loca. Que otro reto les gustaría que hiciera. Así que... ¡Nos vemos! Estás, anotando... ¡¿Dónde estáis, Julio? ¡A ver! ¡Treméndoles pipasos! Los tuvimos que ir a buscar! Me cambié de zapatillas. ¿Qué pasó, Jó? ¿Hermano? ¡Casi te caí! Casi muero. ¿Pero cómo te va a costar tanto, Bibi? ¿Hay algún humo? Ya, la próxima. ¡Sí, Jóber! Le ha puesto lo que quiera Qué triste Lo vieron Bueno, hemos llegado a la sección de El juego amigos míos, el día de hoy tenemos Un juego famoso en TikTok y lo que vamos a hacer Es que cada uno de nosotros va a tener Agüita en su boga y el que Este libre de agüita va a hacer algún gesto Va a decir algo, un sonido, lo que sea Cada uno va a hacer un sonido Y el que se ríe es el que pierde Y se tiene que retirar del programa para siempre ¿Voy? Me retiro un malo que yo ya me estaba riendo El pibe de arte ¿Te puedo estar riendo? No, está bien, tú puedes estar riendo Ya Sí, hay que ser justo en la vida Oye la hueá mala, por favor llene, se harto la boca Ah 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 ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No me manqué siquiera agua! ¡Me voy a reír! ¡No! ¡Ya, pero yo dije que yo no sabía hacer sonido, pero soy buena, poniéndome serias! ¿Cuál es el equilibrio de esta wea? No se lo encuentro, lo encuentro Se nos acabó el programa gente Obviamente invitadísimos a compartir Los comentarios, todo nos ayuda Esto fue aquí con los cabros pero lo prometimos Al principio Capítulo especial Capítulo espacial Espacial Vamos a dejar En el escenario oficial De aquí con los cabros a ¡Alguien! Me apareciste ahí Bailando en un video ¿Cómo? Qué rica te pusiste Ella no tiene compes, chiquitita de porte Le gusta salir a tomar pero hace deporte Siempre anda en la de ella, nadie le responde Antes estaba buena, ahora es otro corte Y suena el tic-tac, da el reloj el tic-tac Sube los movimientos de culito pa' que vean Me gustan artistas, como yo visitas Te doy yo pero no soy de los que likean Y suena el tic-tac, da el reloj el tic-tac